¡Hola familia! ¿Qué tal estáis? Yo soy Jenny, mi canal es JennyGTV o JennyGTV y en el vídeo de hoy os enseño una rutina de limpieza de sábado por la mañana así que os invito a que os quedéis hasta el final del vídeo, que os guste muchísimo y que lo disfrutéis, así que os dejo con él. ¡Un besazo familia! He empezado trayendo la ropa sucia de Nayara, como ya habéis visto, para poner la lavadora mientras se me calienta el desayuno así que pues eso, ya estoy poniendo por aquí, acordaros de dar a like a este vídeo si os gustan este tipo de vídeos y de suscribiros en el botoncito rojo que es totalmente gratis y a mí me ayuda un montón y bueno, como habéis visto por ahí tenía las sábanas de Nayara que había cambiado justamente el día anterior así que pues por lo mal. También estoy rellenando el cubo de la fregona con lejía porque me toca este mes hacer las escaleras de mi edificio, limpiarlas vaya, y como veis por aquí perdón, estoy ya barriendo y cegando lo que son las escaleras, desinfecto los pasamanos y todo y como veis pues Nayara me ayuda en todo porque ella quiere hacer todo igual que mamá así que os dejo con este ratito y luego os sigo comentando ¡Suscríbete al canal! 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 y pasamos también a hacer mi dormitorio, hacemos la cama que también cambié las sábanas justamente el día anterior así que pues no lo habéis visto, pero bueno, pues eso también hacemos la camita, limpio la parte del escritorio y también barro el suelo, fregarlo no, porque ya sabéis lo friego poquito, porque al ser tarima lo friego poquito, pero pues barrerlo todos los días y lo que os digo, y lo que os digo, coloco por aquí también la parte del escritorio y tal, para luego ponerme a trabajar un poquillo en el ordenador para que vosotros podáis tener vídeo y pues eso, también después vamos a pasar al baño y os explico lo que hago, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos por el baño y como siempre hago una limpieza superficial hasta que luego hago la limpieza a fondo, que os dejo el vídeo por aquí arribita y pues nada, hago el lavabo, lo que es el UVC, el espejito y poco más, porque ya sabéis que luego a fondo lo hago una vez por semana o semana y media y pues hago más azulejos, las estanterías, más la ducha y tal, y ya sabéis cómo lo hago porque os lo enseñé en el vídeo de la rutina de limpieza a fondo del baño Esto es un poquito superficial para mantenerlo limpio todos los días ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Por aquí ya paso a sacar la ropa de la lavadora de Nayara que ya se ha terminado excepto ese babi que se ha quedado un poco manchado y lo voy a poner con otra lavadora que veréis después y la voy a tender aunque vosotros no vais a ver como lo tiendo porque me parece tontería. Aquí ya estoy poniendo otra lavadora con mi ropa de cama y más ropa normal y el babi de Nayara que había quedado un poquito suyo. Y ahora ya seguidamente paso, bueno le he dado ahí un poquito a esos muebles que les he visto un poquito tal, paso a recoger un poco la zona del salón, ya veis como me tenía Nayara el sofá de juguetes y así. Como veis al fondo a la derecha ya está la ropa colgada en el balcón, terraza y pues por aquí eso, recojo el sofá, la mesa del salón que la limpio también un poquito y paso a limpiar lo que es la zona de la tele que lo vais a ver ahora. Un poquito así por encima del polvo y tal y seguimos después. Por aquí ya pasamos a la cocina, voy a recoger los productos de limpieza, le doy un poquito ahí al microondas para que se vaya ablandando y me pongo a fregar los platos y los cacharros que es de lo último que vais a ver porque me quedé sin memoria en la tarjeta de memoria, valga la redundancia. Así que poco más vais a ver, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo le podéis dar al me gusta, suscribiros al botoncito rojo también si es que no lo estáis y que me ayuda un montón, ya lo sabéis, que compartáis el vídeo con vuestros conocidos y seres queridos y pues eso, que os dejo un poquito con la limpieza de los cacharros y después vengo a despedirme. Pues nada, por aquí va llegando el final del vídeo. Ya os he dicho, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de limpieza de sábado por la mañana. Ahora paso a limpiar lo que es la placa de inducción, es el último que vais a ver y después me quedaría que diréis la limpieza del horno y del microondas, pero no ha podido ser. Así que un besazo familiar, nos vemos en el próximo. Chau! 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 Chau!